¿Qué es el reto de la formación, de reciclaje, de learnability? El reto, que desde mi punto de vista es un reto que es la base de que todo esto salga bien, es el reto de la evolución del marco laboral. Ahora mismo el marco laboral y la realidad de los nuevos modelos laborales y de prestación de servicios, yo te diría que el marco laboral está desbordado por esa realidad. Entonces ese marco laboral necesita de diálogo entre lo que es la administración laboral y los agentes sociales, coger el toro por los cuernos al final y modernizar el sistema. El sistema es un sistema que hemos venido utilizando y que nos ha servido, pero que ahora mismo lo único que hace es que a los expertos en relaciones laborales y en asesoramiento laboral, nos hace que tengamos que forzar la creatividad para dar soluciones a nuestros clientes. La realidad es que nos estamos encontrando en las empresas y cada vez más todo lo que se llama el concepto digitalización, todo va hacia la tecnología, la evolución tecnológica, con lo cual vamos a hacer convivir prestaciones y trabajadores que están acostumbrados a un modelo tradicional, que es el modelo de ir a la oficina todos los días, pasar mucho tiempo y parece que eso además es lo más importante a un nuevo modelo de trabajador, mucho más joven, mucho más dinámico, que quiere trabajar porque el proyecto le interesa, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Claro, para eso yo creo que, y uno de los principales problemas con los que yo me estoy encontrando personalmente cuando me consultan, es poner reglas del juego muy claras dentro de la empresa para que no vayamos de lo súper regulado a lo que sea anarquía total, cada uno va por su lado. Pero las reglas del juego claras y concretas, que cada uno sepa por dónde tiene que ir y hasta dónde están los límites, y luego por otro lado es la gestión de la diversidad, al final tanto los modelos tradicionales como los nuevos modelos tienen que convivir y se tienen que retroalimentar.